Hola, hola mi gente hermosa, aquí estamos una vez más y esta vez vamos a hacer un rico arroz con leche que esta receta está súper fácil de hacerla y muy deliciosa y por aquí yo tengo ya la leche condensada que vamos a estar necesitando para este rico arroz con leche leche condensada, leche evaporada arroz, yo solo voy a estar haciendo como una copita de arroz tenemos cinnamor canela y ahí mismo donde está la canela tengo dos clavitos de olor también y agua y también tengo una copa de leche, la leche entera, leche normal y esto es lo que vamos a estar necesitando para este delicioso arroz con leche que vamos a estar preparando y lo primero que vamos a hacer es lavar el arroz y una vez que tenemos lavado el arroz, por aquí tengo yo un recipiente lo primero que vamos a hacer es vamos a poner el arroz que ya lo tengo ya bien lavado lo colocamos aquí en la ollita y también vamos a ponerle el agua y vamos a colocar la rajita de canela y también los dos clavitos de olor los ponemos ahí también y ahora vamos a mezclar esto y lo vamos a dejar ahí por lo menos unos 20 minutos que esto se cocine hay que estarlo viniendo a ver a ver cómo está de agua si usted mira que venían te vaya pasando el tiempo y se va secando entonces usted le puede agregar más agua pero lo que queremos que el arroz se ponga un poco blandito para poder poner todo lo demás que falta pero aquí lo dejamos así por unos 20 minutos y ahora ya está listo aquí para poner la leche y esa es otra cosa si usted ve que necesita más leche usted le puede poner más leche pero aquí está bien porque le vamos a poner ahorita también la leche evaporada y también le vamos a agregar ya la leche evaporada este arroz queda bien rico bien delicioso con estas tres leches está súper bueno y también ahora le vamos a poner ya también la condensada se la agregamos de un solo y con la condensada usted sí la tiene que ir probando porque qué tan dulce usted la quiere si la quiere bien bien dulce o más o menos pues ahí le va agregando poco a poco para ver qué tan dulce lo quiere como la mía yo le voy a echar toda la toda la lata de leche y recuerda que lo que yo hice fue una una copita no más de arroz pero ya las cantidades son a su gusto y ahora sí lo dejamos que esto hierva y está listo y por aquí quería mostrarles que ya está hirviendo después que le echamos la leche entonces este arroz está listo ya para servirlo y si usted ve a mí me gusta dejarlo con un poquito de leche no me gusta que quede seco entonces me gusta que quede así pero si usted le gusta que quede un poquito más seco entonces lo deja un ratito ahí y él se va a ir secando pero a mí me parece que queda mejor así entonces ahí lo dejamos y este arroz está listo ya y por aquí yo ya serví el arrocito con leche ahora si usted desea le puede poner un poquito de cinnamon arriba y esto queda muy rico si le ponemos el cinnamon y también le podemos agregar unas de estas pasas y también le da un sabor bien delicioso créanme que si usted hace este arroz le va a gustar mucho porque queda bien pero bien bueno así que te lo recomiendo y así es como nos quedó este rico arroz con leche y gracias por ver mis videos y espero que te haya gustado esta deliciosa receta de un rico arroz con leche y si quieres más videos suscríbete a mi canal Cocina Fácil con Erika y ahí vamos a subir muchas recetas más y gracias a todos nuestros seguidores hermosos por sus comentarios y gracias por compartirme alguna foto de lo que están haciendo de las recetas que les comparto muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde bendiciones bendiciones